Y la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, ahí la veíamos, de hecho, Álvaro Figueroa también respondió a las denuncias sobre eventuales problemas de convivencia en la CUTO, luego de que la multisindical acordara con el gobierno el reajuste escalonado del salario mínimo en julio de este año, partiendo por un guarismo menor a 17 mil pesos. Nosotros estamos abocados a la tarea de la reforma laboral y en eso hemos tenido plena coincidencia con todos los actores. Las diferencias dentro del mundo sindical y cualquier área son naturales, nadie puede sentirse admirado por eso, pero si alguien me dice a mí que hay sectores dentro de la CUTO que no quieren reforma laboral, yo digo no, y por lo tanto no hay diferencia sustantiva entre nosotros porque entre nosotros no está el enemigo. Entendemos que hay sectores y medios de comunicación muy interesados en poder generar disputas internas para no darle toda la relevancia ni que nosotros tengamos toda la fuerza para enfrentar la reforma laboral, pero evidentemente que nosotros no compartimos ese planteamiento y estamos actuando con mucha unidad, lo que no significa que tengamos un discurso homogéneo. La unidad es sobre la base de la diversidad, pero eso no significa que tengamos diferencias, que hagan insalvable nuestra convivencia y mucho menos que relativicen nuestro objetivo principal, que es sacar una reforma laboral sustantiva y que ha esperado por más de 35 años para el movimiento sindical. ¡Gracias!